Bueno, empezamos con los bucles, el bucle más fácil es el bucle for y lo que vamos a hacer con él es contar primero de 0 a 10 para contar de 0 a 10 el bucle for tiene 3 partes en la cabecera se pone para, for, desde que i valga 0, es decir se le da un valor inicial a la variable i y mientras i sea menor o igual que 10, es decir, mientras se cumpla esta condición lo que tengo que hacer es sumar a i 1, eso es i++ sumo 1 a la variable i y cada vez lo que voy haciendo es imprimiendo en la página la i, es decir, el número 0 primero, 1 después y así, va dando vueltas, por eso se llama bucle y br que es un salto de línea, de modo que lo que me va a salir es que me va a contar de 0 a 10, también lo puedo hacer al revés, empezando con la i es 10 y mientras la condición es i mayor o igual que 0, mientras el número sea mayor que 0, voy restando 1 en vez de sumando y también puedo hacer el incremento tal y como quiera es decir, aquí cuento de 0 a 10 de 2 en 2, es decir, voy sumando 2 a la variable i, si vemos como funciona el programa contar de 0 a 10 de 0 a 10, de 10 a 0 de 10 a 0 y contar los pares de 0 a 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ¿vale? vemos como aquí cuenta de 1 en 1 sumando, de 1 en 1 yo restando y de 2 en 2 dependiendo de cómo incremento yo la variable estos son los bucles más fáciles de los for porque sé dónde empiezan y dónde terminan y dónde están estas son las que en vez de conocer 6 6 6 7 9 9 10 16